...por a despistarse con todo lo que lo repetimos aquí. No, no, estamos pasando de la guerra y quiero pasar ahora a la batalla electoral. No vamos a entrar ahora en la campaña del 23 de julio, pero sí lo que está pasando en Holanda. Se enfilan elecciones para otoño, un movimiento de sorpresa. Y la pregunta que sobrevuela de si Alemania podría verse en el mismo escenario, podría ser la siguiente. Bueno, la caída o el colapso del gobierno holandés quizás es una de las mejores noticias de los últimos días. Yo creo que sin ninguna duda, porque claro, el colapso del gobierno holandés era uno de los escenarios más esperados para los agricultores y ganaderos, no solo del país, sino de toda Europa, ya que este ejecutivo ha sido uno de los que más esfuerzos ha hecho por destruir al sector primario, arrulando esa bandera del cambio climático con ese ministerio del nitrógeno, ministerio orwelliano, y usando todo esto como excusa para destruir uno de los pilares de la capacidad productiva del país. Pero una vez dicho esto, hay que explicar que la razón que ha llevado a esta ruptura de los socios de coalición, que son cuatro partidos, no olvidemos, ha sido la cuestión migratoria. Nos están diciendo que el presidente Mark Rutte quería limitar la llegada de extranjeros, que se había liado con Giorgia Meloni para presionar a Bruselas en este sentido, mientras Giorgia Meloni parece también que está recibiendo muchos más inmigrantes de lo que oficialmente reconoce. Pero cuando uno comprueba las actuaciones del propio Rutte, que llevan el poder desde el año 2010, se da cuenta de que no se trata de un problema que se haya creado ahora, de la nada. Esto es consecuencia de haber cerrado los ojos ante una cuestión que es una de las principales amenazas que tiene la estabilidad europea. Y no hablo de la llegada de inmigrantes, sino de la falta de capacidad de los sistemas sociales para integrarlos, sobre todo si entramos en un periodo de crisis económica en el cual la energía va a ser un factor fundamental que explica esa recesión económica. Esto lo explicamos cuando hablamos de los últimos altercados en Francia. Los sistemas de bienestar social, el bienestar del Estado, algunos le llaman el estado de bienestar, yo prefiero hablar del bienestar del Estado, están derrumbándose en Europa. Esto es un escenario del que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Bueno, llegará un momento en el que la propia demografía nos lleve a este punto. Claro, no contábamos con tener que hacer una transición renovable y obligados, porque el amigo americano nos obliga a romper con nuestro principal proveedor de hidrocarburos. Y luego otro elemento que se está pasando por alto es que Rute vuelve a presentarse a las elecciones. Este tío no se va. Al menos él dice que esa es su intención, demostrando que el apodo que tiene le viene como anillo al dedo, no sé si sabes que le llaman el teflón por su capacidad para adaptarse a todo tipo de situaciones. Ahora tiene muchos frentes abiertos, no solo el tema migratorio ni el agrícola, también el energético, como decíamos, con ese cierre del mayor yacimiento legal de Europa, el de Groningen, que está previsto que se produzca el próximo octubre, que ahora queda en el aire un poco con esa convocatoria electoral, un yacimiento que operaba en niveles mínimos por riesgos sísmicos, pero claro que era una de las grandes herramientas, una de las grandes bazas para aumentar las reservas de gas de Europa y que implicaría su cierre en limitar la reserva de suministro de una Europa que de cada próximo invierno puede volver a tener problemas y puede volver a tener problemas serios. Una crisis energética importante que no solo ha afectado a Holanda, sino especialmente a Alemania, lo comentabas, se están publicando muchos sondeos en Alemania que muestran el absoluto descrédito del gobierno de Olaf Scholz. No me extraña, el gobierno semáforo ha llegado un momento en el que ya la población se ha dado cuenta de que no está sirviendo a los intereses nacionales y además ya hay peleas importantes dentro de su propio gobierno. Se acaba de aprobar un recorte presupuestario importante que no afecta al de la defensa y luego con los datos económicos que vemos como la industria alemana está colapsando. Entonces aquí la pregunta es ¿sobrevivirá la coalición de Scholz a esta recesión? ¿Le puede ocurrir como al gobierno holandés? Pues algunos piensan que es solo una cuestión de tiempo, que el pueblo alemán comienza a pedir responsabilidades por esas políticas adoptadas en los últimos meses y que en realidad pues yo creo que de un punto de vista objetivo podemos asegurar que no benefician en absoluto las familias y empresas germanas. Tendrán otros intereses, tendrán otras explicaciones, pero desde luego no la defensa del pueblo alemán.